¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es el señor? El señor, Adrián Lume. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Vamos! Y suena así el segundo Y sigue el sesón al fin ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y no cabullo de alguien Si tú supieras mi dolor Tú respondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullo de alguien Y no cabullo de alguien Si tú supieras mi dolor Tú respondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para ti Tú bien lo sabes, capullo de alelín Hoy en el mundo para ti Otro capullo de alelín Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Por eso yo te canto a ti A quien he dado mi querer Y te jure lindo alelín Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti De mi pasión Y calmaras mi sufrir Y un poco de amor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti Y la vida era para mí, sobre los ates capuchitos de alegría. Mi capuchito hermoso. Con eso yo te canto a ti, mi capuchito de Amelie. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida era para mí. Tú bien lo sabes, capuchito de Alegría. Tú bien lo sabes, capuchito de Alegría. Tú bien lo sabes, capuchito de Alegría. ¡Muchas! ¡Fueron aplauso! De Santiago del Espíritu. A la cruza. Señora Belivano, por favor. ¡Fueron aplauso! ¡Fueron aplauso! Usted tan enamorado, también fue un poco mío El pollo que tiene al lado, le echó perder el trillo Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta probada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta probada Compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Estábamos comentando, porque abandonaron Andrea Estábamos comentando, porque abandonaron Andrea Compadre, usted ha cambiado de camino a la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda ¡Arriba! ¡Arriba! Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda Óigame, compadre, no dejes camino por coger la vereda esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón, supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ausentaste de mí los pensamientos, cada primera noche que te amé, hoy mi plaza se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, cuídate la naufrague en tu vivir, aunque la luz del sol se esté apagando, tú me sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu vecina regresa. Por mi plaza se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, a cruzar otros mares de locura, cuídate la naufrague en tu vivir, aunque la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu vecina regresa, hasta que tu vecina regresa, hasta que tu vecina regresa. Siempre que te pregunto, que como, como y donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, 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 tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Gracias, señor. Qué lindo es acá este escenario Papá e hijo disfrutando en esta noche En el instante tenemos algunas bailarinas también Que van a empezar a pasar Bailarinas también Samantha, Marcela, Eva Así como me parece También otras bailarinas que vinieron Como Sánchez, José Un aplauso Acá Patrick, Rosario de Turco Gani, Diki Un gran lateral parecido a Roberto Carlos Lasito El capitán del equipo David Ceci, Manu Gracias Alejo por el apoyo con el Pera Eva Escuchen Oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Mulata De cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Uno sabe bailar Si estás bella con esos ojos Si lléme marcando el paso Te aseguro sabroso Porque la rumba Porque la rumba, la rumba, la rumba Llegué me llama, me llama, me llama Y necesito que suene ese coro Para que se te casiga ¿Cómo lo dice? Ahí va Oye cómo va Mi ritmo Que no pa' gozar Mi ritmo Mulata Oye cómo va Mi ritmo Que no pa' gozar Mi ritmo Que no pa' gozar Que no pa' gozar Que no pa' gozar ¡Vamos, Alí! ¡Otro aplauso! ¡Van a ir! Esto se pone caliente y no se va en la frente ¡Vamos, Alí! ¡Vamos, Alí! ¡Vamos, Alí! ¡Vamos, Alí! ¡Vamos, Alí! ¡Vamos, Alí! Una, 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 una... Oye cómo va, rupa como a mi libro, bueno pa' gozar. Ecomoba, vivimos bueno pa' gozar Murata, Ecomoba, vivimos bueno pa' gozar Murata, Ecomoba, se va Vivimos bueno pa' gozar Murata, Ecomoba Un aplauso, gracias, ¿cómo vas aquí? Gracias, Tommy En este grupo pensamos en seleccionar diferentes temas de cancionero romántico, de boleros populares Y este es un tema muy bien de bolino Vamos para Bochone, vamos para Graciela Y dice, dos gardeñas ese Dos gardeñas para ti Con ella te quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, porque es tu corazón y el mío Los gardeñas son para ti, que tendrán todo el calor y besos De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro creer A tu lado vivirán, a tu lado vivirán, y te adorrarán, cuando estás tu amigo Y esa creerás, que te dirán, te quiero Me dan el愛, te quiero, te ahogucionarás en el calor de otro creer Es porque han adivinado que tu amor se ha pecitado Porque existió un bloque A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás tú conmigo Si es lo que creas Que te dirán Te quiero Pero si una tarde esté Así es de que mi amor Se puede Es porque han adivinado Que tu amor se ha marchitado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor se ha marchitado Porque existe otro querer Que tu amor se ha marchitado 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 Y con la misma letra Padre que vuelvo a volver Me encuentres cada estadio Y será como ayer Y nunca más dejarnos Normalmente estoy No intento demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Y nunca volverás Que nunca me quisiste Que se me olvidaba Que se me olvidaba Que solo yo te quise Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el día de hoy En el día de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu amor se ha marchitado Que tu amor se ha marchitado Y nunca más dejarnos En el día de hoy Y con la misma gente En el día de hoy En el día de siempre Porque yo no soy En el día de hoy En el día de Tous ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Para el señor Guillermo Coel! ¡Para el señor Guillermo Coel! ¡Con ustedes! ¡El señor! ¡Aguen, ¡luhúúúú! ¡Para el señor Guillermo! ¡ одно señor, bella! Un aplauso para el nuevo integrante de la banda, el gran maquita argentino, Pablo Martínez. Con todos ustedes, el productor, organizador, coordinador, músico, cantante, y la guitarra, el gran Turco. Y un aplauso más para el señor Leroy Iván. Vamos a hacer un pequeño cortecito para tomar algo, descansar y seguimos con la mejor parte del show. ¡Vamos! 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 En 15 minutos seguimos. Gracias. Muchas gracias. ¡Sábamos! ¡Sábamos! Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Canta y no llores, porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones... ¡Vení Gaby! ¡Gaby la prenda! ¡Vení Gaby! ¡Vení Gaby! ¡Vení Gaby! ¡Vení Gaby! ¡Vení Gaby! ¡Vení Gaby! Canta y no llores, porque cantando se alegra ¡Vení Gaby! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, compañeras! ¡A los enemigos de Piedro! ¡Gracias! ¡Algaciendo! ¡Los ideales de 2017! ¡Mucha ganas, confianza! ¡Mucha energía! ¡Veo a Eno, me lo llevo! ¡A la fuerza de la banda! ¡Veo a Eno, me lo llevo! ¡A la fuerza de la banda! ¡Ay, moral a mí no me lleva! ¡Porque no me da la gana! ¡Moralito a mí no me lleva! ¡Porque no me da la gana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los ideales! ¡Para todos ustedes! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre por el apoyo siempre! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, Cinta! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias a él! ¡Gracias! ¡Unita broma! ¡Vale, Campeón! ¡Unita broma, 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 Campeón! Tengo la bandera, sé que todo es mi derecho Gracias, pero si ganes, no es difícil, volveremos pronto a cantar para todos y disfrutar de la noche Tengo la bandera, sé que todo es mi derecho Tengo la bandera, sé que todo es mi derecho Tengo la bandera Tengo la bandera, sé que todo es mi derecho Tengo la bandera, sé que todo es mi derecho Tengo la bandera, sé que todo es mi derecho